Música Hola mis amores, bienvenidas nuevamente a mi canal Este es una colaboración que hice con Ilse Ella hizo esta colaboración y pues yo entré a participar en ella Este es un maquillaje con brillos, es un color morado con brillo Y aquí abajo yo les dejaré el link del canal de Ilse Si no me equivoco es maquillate con Ilse Pero yo dejaré aquí abajo su link para que puedan pasar a verlo Y si les gustó este maquillaje pues quédense a verlo Besos a todas y saludos a mis suscriptores A las nuevas que se han suscrito Y a todas mis amigas de Facebook, de Sello y de Instagram Besitos a cada una, bye Pues voy a empezar poniendo en mi ojo Voy a estar poniendo este color negro Y un color como marroncito Y voy a poner este color blanco como iluminador En el hueso de mi ceja De esta forma así Y con otra brochecita o con la misma con la que tengan Voy a estar poniendo en el lado de esquina Como una tipo B El color negro Y lo voy a estar trayendo un poco Por el lado de arriba Como hasta la mitad de mi ojo Y ahí como no te abrocha con la difuminadora Voy a poner el color café en el lado de encima Para que no se miren demasiado los cortes Y pues para que se rieguen los dos colores Los voy a estar difuminando A modo que no quede muy marcado los colores Y ahora con un lápiz blanco Lo voy a estar poniendo en el párpado Voy a estarlo poniendo ahí Para que el color que me quede Pues lo se ponga un poco más claro Y lo voy a estar difuminando el color blanco Lo pueden difuminar con su dedo O con una brocha como quieran Yo en este caso lo estoy haciendo con una brocha Y voy a estar poniendo este color morado Lo voy a estar poniendo a toquecitos A modo que me quede bastante intenso Porque es lo que quiero buscar Y que quede bien marcado este color Y como les digo Lo voy a estar poniendo a toquecitos De esta forma así Y también voy a estar poniendo por el lado de abajo El lápiz blanco Para luego Poner la sombra morada También por el lado de abajo Para que de igual forma No de intensidad ¡Suscríbete al canal! Voy a estar colocando de estos polvos minerales En la parte de abajo de mi ojo Como pueden ver Vuela demasiado Porque son polvito bien fino Porque voy a estar poniendo lo que son brillos Pueden poner esta Para lo que sirve Para pegar la pega de las pestañas O brillo Yo por ejemplo estoy ahorita usando lo que es un gloss Este tiene brillos También Y lo estoy haciendo Para que se me queden pegados Los brillitos que voy a estar utilizando Voy a estar utilizando este brillo Yo no tengo brillo de colores Y estoy utilizando este Que sirve como para decorar otras cosas Voy a tratar de poner poco de este Pues también sirve chicas Para mi me sirve Este es el que estoy utilizando Pues no tenía un color morado Y pues utilice este Y pues saca de apuros Solamente colocarlo Y que quede bien pegado Y si les digo que queda bien pegado Porque después cuesta quitárselo Así Y voy a estar poniendo A toquecitos otra vez Lo que es la sombra morada Por el lado de encima Para que quede un poco más pegadito Como pueden observar Todavía se ve lo que es el brillo Del ojo Del Voy a estar poniendo este otro brillo Este si es de Wet n Wild Es un Es de estos que sacaron ellos para Halloween Pero es un brillo muy muy bonito Y este lo voy a estar poniendo también regadito Por el lado de encima Para que Quede un poco De un poco más de 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 brillo pues En el maquillaje Ustedes Traten de colocarlo Pues bien Verdad Para que quede bonito Pues este es el modo De como yo lo coloque Que quería que quedara Bien brilloso Y ahora voy a estar poniendo Lo que es mi Delineador en gel Lo voy a estar poniendo Por el lado de arriba Y también por el lado de abajo Y también por el lado de arriba Jun bro voy a estar colocando por el lado de arriba y por el lado de dentro de abajo también voy a estar colocando lápiz negro mis ojos son pequeños pero de igual forma me gusta poner lápiz negro me gusta mucho ponerme lápiz negro todavía más que lápiz blanco voy a poner mi máscara de pestañas ustedes pueden poner las capas que ustedes quieran voy a colocar por el lado de arriba igual forma por el lado de abajo voy a estar iluminando esta parte de acá y voy a estar quitando con otra brochecita lo que es el polvo todo el exceso de polvo que yo había colocado para no mancharme de esta forma voy a estar colocando mis pestañas también y voy a estar encima de estas también voy a poner otra vez mi máscara de pestañas para que se unan y voy a estar poniendo este rubor color de Maybelline en mis mejillas y ahora voy a estar colocando este colorcito que es de rímel este un rosado este un rosado es muy bonito este este labial este fue me lo regalaron en un intercambio que tengo que hacer ese video del intercambio y no lo he podido hacer muy muy bonito este colorcito y también voy a estar iluminando las partes que son acá en el hueso de la mejilla en el lado de la nariz y un poquito en el arriba del labio que es ahí voy a estar poniendo un poquito de lo que es rubor marcando nada más poquito no mucho y pues así es como quedó mi maquillaje espero les haya gustado chau